Esta rajado como tu haces Vamos a lo jacar más, tal vez hay algún chico ahí Que es un pendejo que matemos en nombre de hierro Los que lo mataron jamás lo vamos a encontrar Como llamaba que se mató ya se lo voy a buscar Está por bajo las piedras Se llamaba pendejada de marcar en otro lado Lijo puta así todo junto Con mayúscula Hashtag Goku Me dejaba de tirar en otro lado No coma mierda Veo que va a la marca y yo me tiro ahí bien tranquilo De repente da los cifres de puta que hayan marcado allá en el culo del diablo Vaya a marcar los primeros maje Puta pero yo lo primero que vi fue la mierda morada No Yo sabía que las mías son los míos Voy a bailar Puta lo toraste Estaba tomando agua cerote De puta no me puedo ahogar No me puedo ahogar Toño Toño Quebrate unos tres dios de puta Bo Hasta la garganta la sentió Si Hay alguien ahí vos ¿Hay alguien ahí vos? Hola amigo la hombre No pues No pues A la moto aquí Pendejo No coge 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 N�로 No coge No coge No coge No coge No coge No coge Jalt LoDis Party Una mansión mayor con las dos niñas de aquella. ¿Ah? Una mansión mayor con las dos que te llevan. Mi bebé. María, esta vergonzita aquí ustedes lo dejaron. Aquí hay otro cofre, maje. ¿Vos abriste este cofre, maje? Ah, chido. Agarren ese cubo, maje, llénanse. Cabal, para terreno tormentoso de mierda va a cerrar. Qué mal, me caí de ahí, maje. ¿No le gustan los tormentos a este, maje? Es muy abierto, es el campo ahí, maje, de todos lados. Usted vean bien rápido, maje. ¿Ya lo crees? No, pues. Ah. 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 Hacerle fuerte, cerote. Ah. 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 Tengo que decir el gay, mire, pudo nerviosa. Nos vamos, pues. Para entrar al punto cerote y lo demás te vale. Veja que se haya murido y esta vez la vida no tiene sentido. Vean hasta mierda. Mierda. ¿Por qué estás enrojado y raíz por curiosidad? Vamos, pues, magia. Yo os lo veo acá en red de ustedes, culero. Aquí vámonos, magia, porque de aquí venimos, güey. ¿Dónde? Ahí ya marqué, magia. ¿Dónde? Ajá. Vamos, ¿no? ¿Veniste, álomo? Vamos a matar algún pendejo, magia. Vamos. Hasta el cofre está allá todavía. Yo creo que es trampa porque ya no hay árboles a la palma. A menos que esté ahí bubeado. Ya lo viste, cuqui. Ah. ¿Y el drop, bo? El drop. Puta, llamara que rapidito los ubica, o Dios. Mierda. En N, en N, en N. Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Lo vamos a atraer o qué pedo? No. ¿Ah? No. No. ¿Por qué, magia? ¿Por qué, magia? El drop. ¿Te aguitas, Coco? ¿Te aguitas? Esa canción se llama. Doris, sabes que te quiero mucho y me... Me aguito con el agua que te baja por el canal de tu culo. Veníte mierda y pon de gran puta vasco, güo. ¿Para qué marcas allá, monocero? En general, literal, hasta llamas, eh. Era por aquí una sonita, cabrón. ¿Para qué se siente feo? No, magia. Ver conmigo ahí, en un verga, ahí acorriándolo. Porque sabía para dónde ir, güey, Coco. Por aquí toda aquella cámara, además, cubrámonos en alguna de estas casas. Que ya ganaron todo, y todo árbol ahí. A mí ya los campearon. Nada más, en jugar táctico. No, nada más, será. Oye, güey. ¿A qué hora se empieza el desvergue? ¿A qué hora se empieza el desvergue? No, nada más, no. No, nada más. No, nada más. Vamos a tirar un porto por allá donde estábamos, magia. Allá van, esos magia. Por ahí me van. Vení, cálamos. Yo creo que pa' el drop-bank, magia. Que viene, cabale, del otro lado. Deberías de tirar el portafor, magia. Llegar al punto y tirarlo, magia. En un punto al golpe. Tirar los dos si querés, magia. Tirarte, Coco. Cabal de frente, a vos, van, magia. ¿Ya lo viste? ¿De dónde estamos? Voy a entrar aquí, lobo. Intenta disparar ahora. ¡Señora! ¡Es un compañero con porno! Los Bambos. No. Exactamente enfrente venía un vato. Venga, Majedón. ¡Tu madre! ¡Diene una mami! ¡Dile, Majed! ¡Es inutilado la coja! Vamos a puchar a Arlos, Majed. Ya no tenemos atención. ¿Lluchamos o campeamos? Majes. Yo solo espero que se mueran. ¿Luchamos o campeamos, pues? Aquí abajo está el cerote de Majed. ¡Abajo está, Majed! ¡Majed! ¡Lo quebramos! ¡Reventado! ¡Este es el vato, Majed! ¡Está en una raza que probablemente! ¡Va! ¡Ala, Majed! ¡No te vas a ganar a saco, Majed! ¡Construir, construir, construir, construir! ¡Ala, Majed! ¡Están! ¡No te vas a ganar a saco, Majed! ¡No te vas a ganar a saco! ¡Toño, te van a volar, Toño! ¡No te vas a ganar a saco, Majed! ¡No te vas a ganar a saco! ¿Y la granada lo agarraste? ¡Balas ocupo, Majed! ¡Coco, dame balas, Majed! ¡Dame escudito también, Majed, porfa! ¡Majed! ¡Ponele, Coco! ¡Ponele! 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 ¡Los vatos ya se movieron! ¡Ya se culeraron, Majed! ¡Creo que era el que le jugaba mejor! ¡Balas ocupo, Coco! ¡De M16! ¡No andas! ¡Yo tenía, Majed! ¡Ponele, Majed! ¡Ponele, Majed! ¡Ponele, Majed! ¡Ponele, Majed! ¡Vamos a armarlo! ¡A mitad! ¡Ponele, Majed! ¡Tututututututututututu! ¡Majá, Álamo! ¿A dónde estás, Coco? ¡Ay, buscálas, hacemos de puta! ¡Majá, la quinta mierda la vas a dejar! ¿Bomis, qué era que te lleves en la boca? ¡Ponete! ¡Mosado te gusta en la boca, Majed! ¡Y tu culo, me gusta! ¡Meta, Maj! ¡Metámonos al punto, Majed! ¡Calla, tira, puta madre! ¡Mapa al punto, Wenge! aquí estamos adentro la otra montañita está adentro más de la otra la otra la gente está construyendo con el portafor ustedes le hagan entrada a la parte de un hijo con un baduca con dos más de tu madre bueno está tirando abajo cerote dale ayuda a coco muerto 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 va otro va otro tres le coles hijo de puta y no se muere vos la mierda alguien que cuide más alguien que cuide no nos van a caer de cuidado están afuera muévanse esperate más que no es que mi vida andamos mira coco lutea y le vale verga no tengo vida yo bien poco movete te va a matar esa mierda va y mira coco en que vida tiene tu madre coco chate un botiquín coco por la gran puta que no te valga verga la vida no agarra del botiquín coco no van los van a caer ahorita más allá están enfrente más allá los vistes hablamos anda lanzamisiles no están más anda lanzamisiles que te sobren porque todo lo estoy ando regalame más regalame coco movete puta hasta hasta un peca esa bala esa bala mata coco fue el que la pasó cerca si lo hubiera pasado rozando lo mata si más cerca que pasa porque gran puta no te recuperas que ves que ando con que puta va a haber más de venir voy a ir tomando coco chate te pueden colar un gran escudo puta la moja la de coco y este culero no 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 te metas abajo no te metas abajo maje puta no te para atrás andate hasta atrás curate coco y revivilo jajaja no no cabron coco coma mierda no lo he matado jajaja prácticamente jajaja y se quebró álamos también jajaja grande coco puta madre jajaja 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 te va a pisar es elemental viejo Están pagando las que me hicieron en temprano Oh, karma Coco ni se mueve, le vale, verga Coco la tormenta, Coco Hey, brother No te vayas a pegar otro vergazo ahí, Coco Ellos se tienen que mover ¡Va a matarlos, Coco! De puta, estamos de más ¡Ellos son todos! ¡Ellos son todos! ¿Solo es que queda? ¡Párale, Marno! ¿Solo es que queda? ¡No les creo! ¡Anda a coco con él, los dos! ¡Voy! ¡Párale, Marno! ¡Yarnando, para tirarla de lejos! ¡Coco, movete, movete, que te puede quebrar! ¡Puta! ¡Coco, movete, que te puede quebrar! ¡Coco, movete, que te puede quebrar! ¡Coco, movete, que te puede quebrar! ¡No, no, no! ¡La gran puta! ¿Por qué puta te le vas a Cicerote? ¡Quince de vida tenía la mierda, men! ¡El puto karma! ¡El karma, Dios mío! ¡Se reían de mí por haberme marcado a otro lado! ¡Yo con vida hubiera sido otra historia! ¡Cularos! ¡Ah, no! ¡Pero estaban cagando de la risa cuando me mataron a otro lado! ¡Y me dejaron solito contra un clan, hijueputa! ¡Escuadre, lo que sea! ¡Ah! ¡Se siente linda esta sensación, Dios mío! ¡Aunque no me gusta quedar segundo! ¡Qué silencio hubo! ¡Vale, venga! ¡Era que lo aguantaran porque total ustedes estaban adentro y él estaba afuera! ¡No le iba a dar tanta construcción! ¡No, bien! ¡Hoy sí marquen! ¡Pero marquen bien! ¡Aquí! ¡Culo, vas a hablar! ¡Solo es una victoria, bebé! ¡En segundo lugar no está tan mal! ¡Por lo menos fuiste mejor que restarle cuatro, loco! ¡Cien! ¡Novectinueve, noventa y ocho! ¡Fuiste mejor que noventiséis culeros, madre! ¡Madre! ¡Ah! ¿Qué más crees que eso? O sea, fue prácticamente un, sigan participando. ¡Démosle otra! Si hubiéramos ganado, unos hubieran dicho, ya estuve, ya no jueguen. Pero como perdimos... ¡Para de verga! ¡Para no servirás para motivar la mano y la cerró! ¡Sí! Yo quiero que se corten... No, te vas a creer que lo de mi mamá te vas a motivar. Yo quiero que se corten las venas. La pilla me voy a cortar y te la voy a mandar al trabajo. ¡Cortate esa mierda, di Tomás! ¡No le das uso! ¡Para que me da mierda, mamá! ¡No le das uso! ¡No le das uso! Bueno, no sé quién es el activo y el pasivo con Coco. Y un vato, ve. Llevan dos vatos a la derecha. Aquí caigamos en la granja, ve, para matar a ese pollo. Aquí ya me cae en puta munición, mamá. ¿Onte ese vato? ¿Vamos a quebrarlo? Que él pague los platos rotos. ¿Sientes que afuera, o que anda corriendo, pura puta? ¿Lo tienen todavía más? ¡Aguanten, aguanten! ¡Ey, brader! Un poco de revólver de niña, mamá. ¿Qué pedo, Toño? ¿Vale, don Arquira? ¡Vamos, vamos! ¡Ven a caja ahí, que ya no va! Aquí hay escudo para alguien, ve. Aquí hay escudo para alguno de ustedes. Ven y con que vuelve. ¡Várate, güey! ¡Várate, mamá! Ahí hay policía. No te tomas ya, viejo, floteado. Aquí en el quinito, te lo llevo. ¡Ey, ey! ¡Atrás, atrás! ¡Alamos, alamos! ¡Alamos! ¡En tu espalda, por la gran puta! ¡Con un Scar! ¿Dónde estamos? ¡Cóbratelo, viejo! ¡Aaah! ¿Te lo echaste? ¡No, dime! ¡Ya estoy echando el compañero! ¡Y me reviven, vos! ¡Es gratis! ¡Apúrenme, vengan a revivir, ahí, rato! ¡Con una suscripción! ¡Ey, revivía a Antonio, maje! ¡Espérate, maje! ¡Cómo puto vamos a estar reviviendo los dos! Si cae a alguien, vos lo vas a matar. ¡Pimón! ¡Ya estoy de pie! ¡Echaste ese escudo, ve, irra! ¡Recuperate, ninja! ¡No haces con la pendejada de la mañana! ¡Ja! ¡Y son dos escudos! ¡Ve quién quiere el otro! ¡Alamos, ma! ¡Vale, álamos! ¡Álamos! ¡Vale, álamos! Creo que aquí abajo está el compañero de ese, maje, vos! ¡Pues yo digo que sí, maje! ¡Vale, vá, vá! ¡Vale, vá! ¡Vale, vá! ¡Vale, vá! ¡Unos que se queden de abajo y otros que le entren por arriba! ¡Yo estoy de abajo, ya! ¡Ahí en los cuartitos de abajo no se ve nadie! ¡No entré, coco, que puede tener trampa! ¡En los de en medio hay que revisar! ¿Cuántos eran, pues? Eran dos más, o tres, creo que eran. ¿Cuántos mataron? ¡Una de tierra no mató a uno! ¡Yo maté a uno! ¡Y yo maté al otro! ¡No, maté al otro! Yo creí que ese vato te había rematado, vos, Antonio. Pero es que yo dije, no! ¿Querés que quedan las caballerías, o...? A lo mejor vamos a revisar. Es que yo los vi, ¿quién andaba el que vos mataste? El que yo maté andaba el de la nivel ochenta y algo. ¿Ochenta y siete? Ah, pues sí, ese fue el que yo vi, maje. Pero el que maté yo, ¿verdad que un cien andaba? ¡No! 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 Aquí hay una cacosa verde, maje. Bueno, yo ando en la cacosa en gría, así que me va a servir, así. Y a nadie más le sirve. Ya te la llevo, ya te la llevo. Ah, no, aquí... ¡Eh! Ah, no, es poco. ¿Quién ando en una escopeta que le sobra, vos? ¡No me peleen! ¡Elo uno, ocúpanme! ¡Tranquilo! Aquí hay una birra. Aquí te la voy a llevar, maje, por el gris. Ah, el lepiz y todo, ando en gris. ¡Tambo! Ahí ya está. ¿Talimos para el punto allá, vos? ¡Primón! ¡Talimos para el gris! ¡Talimos para el gris! ¡Mira que hay madera, maje, que va a apagar una puta pared que nos oscura ahí. ¡No, van a estar! ¡Vamos! ¿Por ese lado van a entrar, maje? Hubiéramos evitado a Salty, maje, lo más que podamos. Porque de ahí les van a caer los de metro. Doña, échate este juguito, maje. Aquí te recupero. ¡Ah, Toño! ¡Mabe! ¡Mabe! ¡Ey! ¡Ey, aquí se agarraron ahorita, maje! La verdad, ¿vos los evitamos ir ahí? ¿O entramos? Ya han de haber movido. Más que la tormenta ya viene. ¡Vamos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos allá, maje! Bueno, hay otro escopeto, tal vez tiene los ocho tiros. ¿Vamos juntos por más ganas, Coco? ¡Vamos! ¡Vamos! No te vengas con adelante, Alamo. Allá están, creo, en la casa, maje. ¿Cuál? No hay diez movimientos. Mira, no andas en Nike, ¿vergo? ¿Para qué va a ser? ¿En cuál caja? No, en la caja roja del fondo. Yo creo que se mueve algo, maje. Pues no hay híjole la animación del juego. En la E. ¡Ey! ¡Atrás acá! ¡Me encanta! ¡Me mató! ¡Coco atrás, Coco! Allá viene otro abajo, maje. Viene otro abajo, Coco. ¡Tapá, maje! Allá viene, mira, maje. Enfrente. ¡En O! ¡En O! ¡En O! ¡Abajo! Ahí viene, tirale mejor a la, maje. Va a cagar, maje. Ahí viene subiendo, ve. Ahí tiene un cubito enfrente, maje. ¡Papá, tira! No. ¿Qué? El botiquín que estaba aquí, vos. Yo lo tengo, yo lo tengo. No hay. Ya me morí, maje. Echártelo y reviví a, Coco, maje. Yo lo puedo esperar yo detrás del... Ahí lo tiré, ahí lo tiré, ahí lo tiré. Ahí lo agarrá, maje. Ahí ya me vine, ya no tengo vida. Vámonos, Coco, vámonos. ¿Te lo agarraste, Alamo? No, yo no lo agarré, maje. Puta. Puta. Yo ando oscurito, Coco, yo ando oscurito. No, no, si me oscusta, me va. Puta. Tapense, maje. Y falta maje, tejo. ¿Por qué nos ha morido, Marlo? Sí. Mac.